Se está funcionando por qué cambiar, ¿no? Yo creo que estamos demostrando una idea de juego única y personalizada, única de la selección. Así que nos está yendo bien, tenemos nuestras armas. Está claro que siempre hay que hacer cosas diferentes y cosas nuevas porque, como dice el míster, siempre se puede mejorar. Pero estamos preparando de la misma manera que siempre el partido de la final. Bueno, Agotado físicamente es una final. No creo que no vaya a jugar por estar cansado físicamente. Bueno, Agotado es un jugador importante para Inglaterra, lo ha demostrado en este campeonato. Así que va a ser un jugador a tener en cuenta como otros también. Muy bien, o sea, yo en este torneo me he sentido muy bien en un gran momento. Así que hay que seguir aprovechando. Sí que es verdad que estamos empatados, pero bueno, hay jugadores también que han ayudado a llegar hasta ahí con goles. Al final sí, no ha sido un camino fácil, pero ahí tienes toda la razón. O sea, para ganar una competición como esta, como una Eurocopa, tienes que ganar a los mejores. Nos ha tocado el camino difícil contra Alemania en casa, Francia en finales ahora Inglaterra, pero no hay excusa. O sea, estamos a un pasito. Yo creo que el juego que estamos demostrando y ejerciendo es ejemplar. Vamos a seguir con la misma idea y con la misma motivación y vamos a ir a por ello. Gracias. Gracias. Gracias.